Hoy estamos en un nuevo vídeo chicos, pero no de Clash Mini. Estáis viendo Clash Mini porque, como bien sabréis y habréis supuesto de lo que dijeron el otro día, Clash Mini ha decidido pagarnos todo lo que invertimos en el juego en alguno de los otros juegos. Entonces, como bien estáis viendo en la miniatura, he decidido Brawl Stars porque en Clash Royale ya tengo prácticamente de todo. Y me gustaría, antes de dar paso al vídeo, que me dijeréis si queréis un último vídeo de despedida de Clash Mini. Dicho esto, y si me lo has puesto en los comentarios, ya he dicho que me pasen todos los datos y todas las cosas. Así que voy a hacer una reclamación de todo el oro, como diciendo este es mi último pago. Y pasamos ahora sí a Brawl Stars. Ya estamos aquí, es decir, no he hecho nada. Fijaros que me acaban de dar un nuevo Brawler. Tengo que decir, tengo que admitir. No sé si me estaréis escuchando, espero que sí, por la cuenta que me trae. Y fijaros lo que me aparece en la esquina de arriba. Me aparece un buzón, chicos. Antes de entrar, tengo que decir que creo que fueron unos 400 o 500 euros de inversión en Clash Mini. No sé a cuánto equivale en lo que me van a dar. Si me lo quieres poner abajo en los comentarios por probar. El total han sido 12.462 gemas. Qué locura es esta. 12.462 gemas. No sé si realmente puedo utilizarlas en la tienda de alguna forma, porque estoy un poco perdido en el juego. Me gustaría, chicos, que me dijerais, porque la verdad he jugado alguna partida de vez en cuando, pero me encuentro un poco perdidito de qué puedo hacer. Supongo que me puedo comprar la tienda entera, porque entre los blinks y las cosas, pues supongo que hay ahí, ¿no? Entonces, 12.500 gemas. Estoy flipanding y indenanding, ¿no? Se pueden reclamar bastantes recompensas. Fijaros que, bueno, tengo 16.000 copas. Le estuve dando bastante durito. Ahí tengo a la cuenta de SamuLimaLimón. Así que, nada, chicos, si queréis que os traiga algunas partiditas, esto, soy bastante malo. Es decir, tengo, supongo que tengo bastantes personajes. Decidme los que jugáis. Decidme un poco realmente qué os gustaría que trajera. Si queréis que traiga mis mejores momentos, mis mejores partidas. De hecho, fijaros, seguramente tenemos por aquí misiones, que es inflige 60.000 en solo o noqueo. Pero, venga, pues yo le doy aquí a solo y vamos a probar un par de partidas para ver cómo nos desenvolvemos en este el mundo de Brawl Star. Cuando termine esta partida voy a gastarme gemas, porque realmente para eso están. Para que me den las gemitas, como se suele decir. Así que, bueno, a ver, mi estrategia con un personaje con el que no he jugado es ganar la partida directamente. Porque entiendo que nos saldrán, más que nada, bots. FxTV Wonder, son bots. Así que, nada, me alegra entrar a un juego y que lo primero que me ponga son bots. Porque entienden que soy malísimo, que en la vida tal. Sé que el overlay no es muy bonito, chicos. Soy consciente. Tengo que hacerme un overlay o si lo voy a subir. Todavía tengo que ver todo lo que me estáis poniendo en el vídeo de ayer. He decidido tomarme un día de descanso, de relax. Y a partir de ahí, pues, ir tomando decisiones, ¿no? Entonces, hoy estamos a sábado. A partir de cuando pase el fin de semana. Uy, cuidadito aquí. De cuando termine el fin de semana, ya voy a ver qué contenido hacer. De verdad, me gustaría que me dijerais si queréis algún último vídeo de Clash Mini. Cualquier cosilla me vendría genial, chicos, ante esta situación que nos encontramos actualmente. Bueno, lo bueno es que mientras estoy jugando con ustedes, se me ha apagado la pantalla. Y este señor me está poniendo muy nervioso, el señor Bequitos Fan. Que no sé si es un NPC como tal, pero no juega mal. Bueno, y ahora me toca contra este señor que quiere destrozarnos la vida. Por favor, muere ya. Ya. Ah, bueno, nos esquiva con la velocidad del sonido. Esquiva bien, esquiva bien. Ah, bueno, sí es un NPC porque en teoría los NPCs te ponen iconitos, ¿no? Entonces, bueno, mira, ¿te lo has pasado bien? Mejor no te digo como me lo he pasado. Mejor no te lo digo. Subimos ahí los rangitos, cumplimos misiones, nos dan mil cosas. Claro, es que como no juego me tienen que estar dando 300 trillones de recompensa. A ver. Oh, súper especial. Bueno, no sé si te pueden dar alguna súper recompensa aquí en plan Omega Tocho. Lo ignoro. Hostia, qué cantidad de... Mira, nos han dado... Oye, estaría bien que como entrada al vídeo, estaría muy bien que nos dieran alguna recompensa de estas legendarias. De la que me aparecen 2.300 trillones de veces en Twitter. Que bueno, he visto que no. Así que canjeo todo mi material. Y ahora me voy a la tienda y digo, venga, pues, ¿qué puedo canjear por gemas? Vale, entiendo que el muñequito este no... Ah, sí puedo. Sí puedo canjear. Entonces, yo me puedo comprar a este Edgar. Hola, ¿no me dejas? Te estoy dando a comprar. Tienes que adquirir la oferta anterior. Yo te voy a comprar. Si tengo 12.500 gemas. Es decir, supongo que me puedo comprar la tienda entera. Mira, nos dan a Edgar. Arenas del tiempo. Aquí mil cosas. Y ahora todo esto no lo dan gratis, de verdad. Vale, yo canjeo esto. Pero déjame canjearlo, por favor. Este juego va un poquito... Me han dicho que los servidores van un poquito de lado, ¿no? Como puedo ver. Están ahí pensándoselo. Sobre todo porque quiero... Vamos a ver. Juego. Vale, perfecto. Dame... ¿Eh? Ah, que hay que comprar la oferta anterior. Amigo. O sea, te tienes que ir gastando varias veces gemas. Bueno, me da igual ahora mismo gastarme las gemas porque... No sé si me voy a llegar a gastar las 12.300 trillones de gemas. Me han dado zinc. ¡Oh, un épico! Un épico. Mira, estaría muy bien que como... El juego va un poco de esa manera, ¿eh, chicos? El juego va de una manera un tanto especial. Súper especial. De una manera súper especial. No sé si en la tienda o qué. Pero en la tablet no puede ser porque... Vamos, si me han cargado otro juego. Yo creo que es el juego como tal. Me dan un pin. Por favor. Es que así uno no quiere pasarse ni a Brawl Stars ni nada. Si va bien el juego... A ver, entiendo que habrá mucho colapso por todo lo que está ocurriendo estos días. Mira, me han dado mi primera legendaria. No sé. No sé lo que me van a dar. ¡Oh! Bueno, eso es Spike, ¿no? Spike ardiente. Bueno, me han dado una skin. Está guapo, ¿no? No sé. A ver, en temas de skins... Tengo bastantes blinas también por ahí. Tengo genio malvado. Mira, genio malvado me parece divertido. Te voy a comprar genio malvado por 129 gemas. Está muy bien. Oye, ¿podemos hacer un vídeo de comprando todas las ofertas de la tienda? Supongo, porque... Oye, ¿qué ha pasado? Mira, Spike rosado. Bueno, chicos. A ver. Haya tranquilidad que me estoy poniendo aquí. Lo único que voy a mirar es que tengo muchas cosas pendientes. Estoy aquí en un clan. Hay muchas cosas y no sé cuánto hacer. Así que le daré una vuelta. Le daré un tráiler. Le daré un vistacito. Y os traeré algún videíto jugando y probándolo. Porque la verdad, no tengo ni idea. Llevo sin jugar el trilaneo. Tengo bichos de nivel 1. Decidme, ¿queréis un vídeo gastándome chorrocientas mil trillones de gemas? Porque por mí, maravilloso. ¿Queréis que juegue al competitivo para ver qué tal? De verdad. Decídmelo todo en los comentarios. Porque, a ver. Va a ser un vídeo este cortito. Solo quería traspasarme los trillones de trillones. Que de hecho, a lo mejor podemos saber cuánto dinero hemos gastado, mis amigos. ¿Puedo comprarlo con gemas? ¿Puedo comprarlo con gemas? Me piden dinero, pero bueno. No muy contento, no muy contento. Pero si yo me vengo aquí a las ofertas de gemas. Chicos. 2.000 gemas son 120 euros. Y me han dado 12.000. O más. 12.000 entre 2.000 equivale a 6. Por 120. 720 euros. ¡Guau de flip, loco! 720 euros en gemas. Chaval. Me desnutro aquí. Chaval. Es que no me lo creo. No me lo creo. La verdad. Me estoy flipando. Estoy flipando. Lo de Brawl Pass y todo. Aquí hay... Es que podría llegar y decir. Mira, es que me la trae al Pyro. Toma, dame al Spike rosado. Porque... 12.000 gemas, tío. 12.000 gemas. Cada día me puedo comprar, ¿no? Mira, pum. Y ahora me meten más. ¿Este qué es? Un aspecto mega legendario o algo, ¿no? Aspecto legendario. Este es más caro. Y no me dolería. No sé. Chicos. Aquí soy bastante más nuevo. Tengo mi experiencia. Tranquilitos. Siempre, como digo en el vídeo, 200 trillones de veces. Quiero vuestros comentarios. Quiero vuestro feedback. Quiero saber qué opináis. Mi personaje favorito, por si me lo preguntáis. Que sé que alguno me estará diciendo... Es Spike. Que lo tengo mirada. La marca 22. Ahí celebrando Chachi Pistachi. Es Surge. Que la verdad me gustaría saber si tiene alguna skin. ¡Uma y Gare! ¡Uuuh! ¡Mai Gare! Me la compro, me la compro, me la compro. Me la compro de una. ¡Pum! ¡Madre mía el Surge! ¡Está guapísimo, loco! ¡Madre mía! Guapísimo. Y Bo. Bo también es de mis favoritos. Mira qué skin más guapa. La skin de Boavispa. Y no sé. Tengo por ahí algún... A ver. Va por trofeos, ¿no? Nivel de fuerza. Calidad. Maestría. No tengo idea. ¡Maravilloso! Vídeo un poquito fuera de lo normal. Quería presentaros el juego en el canal. A ver qué me decís. A ver cuál es el feedback. Y nos vemos en el vídeo de mañana. Que también será probando cierta cosita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.